El Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales de la UNAM en Tlaxcala mantendrá el estudio y análisis del maguey en sus diferentes especies para su conservación en la entidad. La investigadora Laura Trejo informó que el próximo 21 de enero entregarán a un grupo de productores plantas que han sido analizadas en laboratorio a través de un proyecto para su conservación. Estas plantas serán entregadas para distintos productores desde Santa Cruz de Tlaxcala, Nanacamilpa, Españita, Atlangatepec, Carmen Tequesquitla. Pues el proyecto es enorme y continuamos en este estudio de los agaves. Con este estudio han identificado también que el agave tiene varios usos, enfocándose al municipio de Nanacamilpa. Otras actividades que desarrollarán este año son el incremento en el número de plantas mediante su examinación genética. ¿Cómo ha afectado la propagación intensiva a la diversidad genética? Si tenemos un panorama cercano a lo que ha pasado, por ejemplo, en Tequila, donde se ha desplomado la diversidad genética por la producción industrial. Y, por supuesto, siempre en el camino de ir conservando la diversidad genética, conservando las variedades de Tlaxcala y que se propaguen estas variedades de Tlaxcala. Finalmente señaló que se continuará con la propagación de plantas por cultivo in vitro, a fin de generar más semillas y especies. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.